Top 15 Inventos Accidentales que Cambiaron el Mundo Top 15 Coca-Cola Un 8 de mayo de 1886 comenzaba la historia de Coca-Cola en Atlanta. El farmacéutico John Pemberton quería crear un jarabe contra los problemas de digestión que además aportase energía, y acabó dando con la fórmula secreta más famosa del mundo. La farmacia Jacobs fue la primera en comercializar la bebida a un precio de 5 céntimos el vaso, vendiendo unos 9 cada día. Era solo el inicio de una historia de más de 120 años. Top 14 Paletas Era 1905 y los refrescos acababan de convertirse en la bebida más popular en el mercado. De 11 años Fran Epperson decidió hacerse su propio refresco, usó una combinación de azúcar en polvo y agua, pero luego dejó distraídamente el brebaje en su coche toda la noche. Las temperaturas cayeron gravemente y cuando salió por la mañana se encontró con su mezcla congelada con el palo de agitación que lo sostenía. Top 13 Conos de helado Conos de helado Top 12 Material de origen natural, en una solución de alcanfor y etanol. Top 10 Radioactividad Era el año 1896 y el físico Henry Becquerel estaba tratando de conseguir materiales fluorescentes que producen los rayos X al quedarse expuestos al sol. Su experimento sin embargo, sufrió una demora de semanas por los cielos nublados. Después de dejar todos sus materiales en un cajón regresó una semana más tarde solo para encontrar que la roca de uranio que había dejado allí, había logrado imprimir su imagen en una placa fotográfica cercana sin ninguna exposición a la luz. Top 9 Marcapasos Wilson Grealbach estaba trabajando en un artilugio que registraría los latidos del corazón humano, cuando insertó accidentalmente la resistencia equivocada. Terminó imitando perfectamente el ritmo del corazón y así dio a luz al primer marcapasos implantable. Top 8 Microonda Perky Spencer, especialista de radar marino estaba jugueteando con emisores de microondas cuando sintió que una barra de chocolate se derretía en su bolsillo. Era el año 1945 y el mundo, o más bien la cocina, no ha sido el mismo desde entonces. Top 7 Superpegamento Durante el desarrollo de lentes de plástico para la mira de armas, Harry Cooper, un investigador de los laboratorios Kodak, tropezó con un adhesivo sintético hecho de cianoacrilato. En ese momento, sin embargo, lo rechazó por ser demasiado pegajosa para ser de alguna utilidad. Años más tarde, sin embargo, fue redescubierto y se venden hoy en día bajo el nombre comercial de pegamento. Top 6 Rayos X En 1895, cuando Wilhelm Roentgen estaba realizando un experimento utilizando los rayos catódicos se dio cuenta de que un poco de cartulina fluorescente estaba iluminando la habitación a pesar del hecho de que era un bloque grueso entre el rayo catódico y el cartón. La única explicación era que los rayos de luz en realidad estaban pasando a través del bloque sólido. Top 5 Vidrio de seguridad Edomard Benedictus, un químico francés, tiró accidentalmente un frasco fuera de su escritorio que cayó al suelo, pero en lugar de romperse solo se quebró. Tras una inspección más exhaustiva se dio cuenta que había añadido nitrato de celulosa al plástico que había recubierto el interior del frasco y casi soportó el impacto. Top 4 Copos de maíz Los inventó el estadounidense John Harvey Keelock en 1894 y se le concedió la patente en 1896. En 1894 como superintendente de un sanatorio en Michigan aplicó una dieta vegetariana que él mismo practicaba como miembro de la iglesia adventista. Un día al dejar reposar el trigo cosido se vio alterado al dejarlo mucho rato, decidieron pasar el rodillo y en vez de obtener de la masa tiras largas se encontraron con que el trigo tenía la forma de los copos actuales, los cuales tostaron y los sirvieron a los pacientes. Top 3 Anestesia Aunque no hay una sola persona que puede ser definitivamente atribuida al descubrimiento de la anestesia, Crawford Long, William Morton y Charles Jackson notaron por primera vez, los efectos anestésicos de diversos fármacos como óxido nitroso o gas de la risa, debido al hecho de que fueron utilizados ampliamente para fines recreativos. Top 2 Acero inoxidable Harry Brearley, un metalurgista inglés, desarrolló un cañón de la pistola no oxidado. Poco después de probar su creación en varios corrosivos, uno de los cuales era el jugo de limón, se dio cuenta de que podría ser perfecto para los cubiertos. Top 1 Penicilina Mientras estudiaba el estafilococo, Alexander Fleming añadió algunas de las bacterias a cápsulas Petri antes de salir de vacaciones. A pesar de que había esperado que las bacterias crezcan, al regresar se sorprendió al encontrar un moho que crece en los platos en su lugar. Después de una inspección de cerca se encontró que el mall liberó un subproducto que inhibió el crecimiento de los estafilococos dando así origen al primer antibiótico en el mundo. Bueno amigos de Top Dark eso es todo, por favor suscríbanse y comenten, de más os invito a pasar por mi canal para ver más videos interesantes.